La Feria Internacional de La Habana se entrona como la mayor plaza de contactos del empresariado. Esta cita se celebrará en la semana próxima. Es este el más amplio encuentro para las negociaciones. Las Tunas ha logrado expandir rubros exportables de 14 a 26, conquistando mercados de Canadá, Japón, Suramérica y Asia. En conferencia de prensa trascendió que este territorio oriental expondrá sus resultados en la Feria Internacional de La Habana. Por vez primera, el programa de la cita reserva momentos importantes para las Tunas. En ella tendrá lugar la internacionalización de la Feria de Invierno de nuestro territorio como un auténtico espacio para negociaciones entre estatales y privados con el exterior. Asimismo, será presentada la primera empresa importadora-exportadora Agroin con líneas productivas listas para comercializar en mercados internacionales. Trasciende también la empresa pesquera con proyectos inversionistas. Otras 10 empresas estarán representadas por sus estructuras nacionales. Sobre el tema, más información en próximas emisiones. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.